Hola, hola, ¿cómo están mis chicas? Bienvenidas nuevamente al canal. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome viendo otro de mis videos. Mi nombre es Ivonne, para todas ustedes las chicas que no me conocen. Y en el video del día de hoy, chicas, como muchas ya se habrán dado cuenta, por su título y por la miniatura, les traigo ese video que yo sé que a muchos de ustedes les gusta. Al igual que a mí, la verdad es que yo disfruto un montón grabarle este tipo de videos. Y les estoy hablando nada más y nada menos que de un mega fashion haul de SHEIN. En esta ocasión les voy a estar presentando 10 prendas que me estuvieron enviando. Y la verdad es que la mayoría de estas prendas que les voy a estar mostrando el día de hoy son prendas para este invierno. Estuve escogiendo la mayoría chamarritas, tengo blazer, tengo chamarras de cuero, de mezclilla y tengo también dos jueguitos de pants. Así que ya el frío está a todo lo que hay aquí en mi ciudad, chicas. Y la verdad es que no me gusta el frío. Desde que empezó el frío, estoy aquí encerrada en la casa y no he salido para nada. Pero bueno, coméntenme si en su ciudad ya hace demasiado frío. Pero por lo pronto, si tú eres de las personas que disfruta este tipo de videos, te invito a que no te me muevas de ahí y sigas viendo este video. Pues vamos a comenzar con este video, chicas. Como siempre, en cada uno de estos videos, les digo, en la cajita de información van a estar encontrando todos los links de las prendas que les voy a estar mostrando el día de hoy. Y también van a estar encontrando mi código de descuento. Vamos a comenzar con la primer prenda y es la que traigo puesta en este video el día de hoy. Y la verdad es que me gusta bastante. Es esta chamarrita, chicas, que es en esta terminación de pana. El material está súper, súper mega bonito. Me gusta mucho. Lo estuve ordenando en la talla small. Y siento que me queda perfecta. La tela es de muy, muy buena calidad. El color, chicas. Ustedes saben que este color me mata en estos últimos meses de otoño e invierno. Y la verdad es que cuando vi esta chaquetita, no dudé. Dije, esta tiene que ser para mí. Así que aquí está, chicas. Está súper mega bonita. La parte de enfrente trae botones. Aquí trae unas bolsitas. Y la verdad es que me gustó bastante. Lo único que no me gustó del todo, chicas, es que yo pensaba que en la parte de adentro iba a tener su forro para que estuviera más calientita. No lo trae, pero la chamarra no deja de ser bonita. Se ve demasiado, demasiado bella en las fotos. Vean. Muy, muy bonita. Ahora vamos a estar pasando con la siguiente prenda. Que esta ya es un poquito más tirándole para esos días que está haciendo demasiado frío. Como que está nevando y eso. Este suetercito, chicas, está demasiado hermoso. Este lo estuve ordenando en la talla small también. Y la verdad es que me encantó. Desde el principio que se lo vi a la modelo, se me hizo que estaba súper pachoncito, súper calientito. Y la verdad es que no me equivoqué, chicas. En la parte de enfrente trae estos cuatro botoncitos. Y el color me encantó. Es en un tono beige. Y la verdad es que está bien, bien bonito. En la parte de adentro trae este forro. Que es un poquito fresquecito. Pero una vez de que ya te lo pones, te calienta súper, súper bien. Es de este estilo como si fuera borreguito. Pero la verdad es que no tira pelusa. Yo odio las prendas que se les caen los pelos. Y este, la verdad es que no se le cae para nada. Está bien, bien calientito. Ya me lo estuve poniendo el otro día. Que estaba haciendo demasiado frío. Y la verdad es que se lo súper, mega recomiendo. Siento que es una prenda indispensable ahorita para el invierno. Y la verdad es que me encantó. La siguiente prenda, chicas. Y esta ya me la estuvieron viendo en el video de combinando botas y botines. Es este vestido que en esta ocasión lo estoy utilizando abierto como si fuera una gabardina. Es este vestido que está demasiado, demasiado largo. Este vestido sí me queda al ras de los tobillos. Si no es que me tapa los pies. Está demasiado hermoso, chicas. Lo estoy ordenando en la talla mediana. Y primeramente el estampado está hermoso. Es en el estampado de leopardo. Pero es este estampado que siento yo que es el original. Está muy, muy bonito. Bien hechecito. En la parte de enfrente trae botones hasta abajo. Y como les digo lo pueden utilizar a diferentes maneras. Lo pueden utilizar así. Con un cinturón de cuero. Lo pueden utilizar también con este cinturón que trae. Para que te hagas un moñito aquí en la cintura. Y te marque la cintura. Que te marque la cintura y bueno, obviamente. Y las mangas están... No son completamente largas. Quedan más o menos como en tres cuartos. Pero se ve demasiado hermoso este vestido. Yo cuando se lo vi a la modelo dije. Wow, ese vestido tiene que ser para mí. Y como ya lo vieron en el video de los outfits. Pues lo pueden utilizar abierto como gabardina. Y lo pueden utilizar cerrado como un vestido. Está demasiado, demasiado hermoso. La tela es de esta tela como que... Está rasposita y no se transparenta para nada. Este se lo súper, mega recomiendo. La siguiente prenda que les voy a mostrar, chicas. Que a muchas de ustedes les encantó. Es este blazer. Que está demasiado hermoso. Este blazer, chicas. Es de este material que está súper, mega calientito. Es como si fuera lana. La verdad es que está demasiado, demasiado hermoso. Ustedes no me dejarán mentir. Muchos de ustedes me preguntaron que de dónde era este blazer. Pues es de aquí, de Shein. Y está demasiado bonito. Los colores, el estampado, gritan otoño. Vean. Muy, muy bonito. Bien hechecito. Este es uno de estos blazers que son largos. En la parte de aquí enfrente trae dos bolsitas. Que es algo que me agrada bastante. Y pues por dentro trae lo que viene siendo su forro bien hechecito. Este lo estuve ordenando en la talla small. Y la verdad es que me gustó mucho. En la parte de atrás trae unas pinzitas así para que te forme un poquito más como el corte de la cintura. Como les digo, está demasiado hermoso. El material muy calientito para ahorita otoño e invierno. Y la verdad, chicas, es que esta fue una de las prendas favoritas de este Fashion Haul. Se los súper recomiendo. Muy, muy elegante, bonito y bien calientito. La siguiente prenda que les voy a estar mostrando es un cardigan. Que ya ustedes me vieron que en una ocasión estuve pidiendo uno. Pero el otro es en tono beige. Pues en esta ocasión estuve ordenando este que es un tono como khaki, cafecito. Está demasiado, demasiado bonito. Es de su línea sample de ahí de SHEIN. Y lo estuve ordenando en la talla small. Ya saben que este tipo de prendas pues viene un poquito más flojito, más holgadito. Y la verdad es que siempre ordeno la talla small. En la parte de aquí enfrente trae dos bolsitas. Que yo amo que las prendas traigan este tipo de bolsitas. Es en este estampado. Vean ustedes ya van a estar viendo más o menos cómo se ve. Es bien, bien largo. Me queda más o menos como por a media pantorrilla. Y la calidad es muy buena. Es bien calientito, chicas, de verdad. Está bien hechecito. Es en este material como, digo yo, como de hilos. Así, bien, bien bonito, pachoncito, calientito. Y la verdad es que la calidad me sorprendió en este cardigan. Este cardigan no lo he utilizado, pero seguramente lo van a estar viendo por una foto en mi Instagram. Que por allá les comparto a cada rato los outfits. Déjenme saber si les gustaría que les hiciera un video utilizando solamente cardigans. Y yo con muchísimo gusto se los grabo. La siguiente prenda, chicas, que les voy a estar mostrando. Ya vieron el color. Es un vestido muy, muy bonito. Este la verdad es que lo estoy ordenando en la talla mediana. Y siento que me quedó un poquitito grande. No mucho. Pero la verdad es que ya con un cinturón aquí en la cintura se va a ver perfectamente bien. Este vestido está demasiado bonito. En la parte de aquí de enfrente trae estos cuatro botones. Que se ven más o menos como si fueran unas perlitas del mismo tono del vestido. Las mangas chicas, nuevamente, son este tipo de mangas que está muy de moda estos últimos meses. Son unas mangas globo que se ven muy bonitas ya cuando te lo pones. En la parte de atrás trae este cierre invisible que se me hizo muy, muy bonito. Y de la parte de abajo, vean, es uno de estos vestidos que son amplios de esta parte. Solamente te enmarcan la cintura. Trae estos dos como si fueran holancitos. Y se ve bien, bien bonito. Ya puesto se ve muy bonito. Yo sé que aquí pues no le van a encontrar la forma. Pero ya puesto se ve muy, muy bonito. Ustedes lo pueden utilizar con un cinturón aquí en la cintura. Por lo regular este tipo de prendas a mí me gusta poner un cinturón en mi cintura. Así para que se marque un poquito más y que no se vea el cuerpo como todo plano. El material chicas es más o menos como si fuera suede de este tipo de material que son las botas. Y la verdad es que me gusta bastante. No es tan grueso, pero no se transparenta absolutamente nada. Y pues ya estuvieron viendo cómo es que se me ve este vestido. La verdad se lo súper, mega recomiendo. Ahora vamos a estar pasando con esta chamarra de mezclilla chicas. Una jacket que no nos puede hacer falta en el guardarropa. Esta es de su línea premium. Y la verdad chicas es que está demasiado, demasiado bonita. La calidad es excelente. Es este tipo de jackets que se llama boyfriend jackets. Que son un poquito más aguaditas, un poquito más largas y se ve demasiado, demasiado bonita ya puesta. Ustedes van a estar viendo cómo es que se me ve. En la parte de adentro no trae un forro, pero la calidad de esta chamarra es muy, muy buena. Esta la estuve ordenando en la talla small y la verdad es que me gustó mucho. Trae aquí sus botones, trae dos bolsitas y la verdad es que está bien hechecita chicas. También en esta parte trae sus dos bolsitas a los lados. Es en este tipo de mezclilla que es en tono gris deslavado. Y la verdad es que no tenía nada parecido. Tengo chamarras de mezclilla en tono azul marino. Tengo una blanca, una amarilla, una un poquito más deslavada. Pero no tenía nada parecido en este estilo y la verdad es que me gustó muchísimo. Se las súper recomiendo si ustedes están en busca de chamarras de mezclilla. Esta es de buenísima calidad. La siguiente prenda que les voy a estar mostrando es una chamarra de cuero. Que la verdad en la página la miraba más como un tono más café, pero ya aquí en vivo a todo color. Se ve más o menos como si fuera un café, pero con un fondo burgundy. No sé ustedes cómo la vean en la pantalla. Pero la verdad es que la chamarra está muy, muy buena. La calidad excelente. No huele, porque yo toda la vida cuando pido prendas de piel, luego le ando oliendo. Porque hay unas que llegan con un olor demasiado feo. Esta no huele para nada. En la parte de adentro trae su forro bien hechecito, vean. Del mismo tono más o menos de la chamarra. Le estuve pidiendo la talla small. Y yo no tenía nada parecido a esta jacket, chicas. Tengo jackets de cuero negras, pero en estos tonos no tenía. Y la verdad es que se me hizo un tono muy bonito, único. He visto algunas botas militares en este tono. Creo que le van a quedar perfectamente bien. En la parte de aquí de enfrente trae estas bolsitas. Trae una, dos, tres, tres bolsitas. Y trae estos botones. También trae un cierre por si la quieres cerrar completamente. Pues se puede cerrar. Y la verdad, chicas, es que esta jacket está bien hechecita. Vean, aquí en la parte de los puños puedes bajarle el cierre. Y el puño se hace más pequeño. Muy, muy bonita esta chamarra. De buena calidad, excelente el color. Y la verdad es que se las recomiendo si están en busca de chamarras ahorita para otoño. Y como les dije, chicas, también ordené dos sets de pants. No sé ustedes si recuerdan que en una ocasión les mostré uno en tono café. Pues este es el mismo modelo de ese café. Solamente que esta vez me lo estuve pidiendo en este tono rojo. Que siento que va perfectamente bien para todo este tema de navidad. Está muy, muy bonito, chicas. La calidad, excelente. Igualita que el otro que les mostré. El pantalón es más o menos así de esta forma. Vean, de la parte de abajo de los tobillos, pues es un pantalón que queda como un jogger pants. Y el suéter es demasiado, demasiado bonito. Ya ustedes van a estar viendo cómo es que se me ve. Siento que va perfectamente, como les digo, para navidad. El tono rojo, súper mega bonito. Y pues ya se los dije en la otra ocasión. Se los súper recomiendo si ustedes están en busca de pants. De jueguitos de pants para el frío. Estos están demasiado bonitos. La calidad muy buena. No se transparenta para nada. Y ya por último, chicas. El último set que estuve pidiendo es este set que es de su línea de premium. Este lo estoy ordenando en la talla mediana. Y siento que si lo hubiera ordenado en la talla small me hubiera quedado mejor. Es uno de estos pantalones, vean. Que es más o menos el estilo de jogger pants. Trae las cintitas aquí en lo que viene siendo la cintura. Y trae esas costuras en la parte de enfrente que ustedes ya van a estar viendo cuando me lo pruebe. Trae sus dos bolsitas. Y la playerita es más o menos así en este estilo. Como un suéter. Pero a diferencia del otro. Este trae cuello de tortuga. La tela, chicas. Es demasiado, demasiado bonita. Siento yo que de este a este. Yo creo que el tono beige tiene una mejor calidad en cuestión de tela. Y este lo estuve ordenando, como les digo, en talla mediana. Siento que me quedó un poquito grande. Les digo que a veces soy de una talla, a veces soy de otra. Pero pues este tipo de sets es para andar cómoda con unos tenis. Siento que se va a ver muy, muy bonito. Se los súper recomiendo. Solamente chequen más a detalle lo que viene siendo las tallas. Pero bueno, mis chicas. Estas son todas las prendas que les quería mostrar en este Fashion Haul el día de hoy. Espero que les hayan gustado. Por favor, déjenme saber cuál fue su prenda favorita. En la cajita de información van a estar encontrando los links a todas estas prendas que les estuve mostrando el día de hoy. Junto con mi código de descuento. No se me vayan a olvidar de suscribirse a este canal para que sean parte de esta familia. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Comentenme en la cajita de comentarios qué videos quieren ver a futuro. Y también no se me van a olvidar de irme a seguir por mi Instagram. Que por allá les estoy compartiendo todos los outfits con estas prendas. Yo creo que esto sería todo por el video del día de hoy. Yo sin nada más que hablar me despido de todos ustedes. Les mando un besote donde quiera que se encuentren. Y recuerden que ustedes y yo nos vemos en un siguiente video. Bye! Chau!